Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Dejaste en mi cama tu aroma y sudor No olvido el día que perdimos el pudor Quiero que hagamos el amor como animales Similar a aquella noche cuando fuimos indomables Ra pa 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 Agresivo y salvaje Ra pa 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 Enfermitos incurables Yo no te dije ni una frase de amor Que no digo que sea ilógico Pero esa noche tu cuerpo pidió calor Sin romance nada bíblico No te lleves serenata a tu ventana Ni escribí mis poesías en bachata Solo te vi y me olvidaste hasta así Y nos hicimos sentir un gatito feliz Quiero que hagamos el amor como animales Similar a aquella noche cuando fuimos indomables Rapapapapa, amesivo y salvaje Rapapapapa, enfermitos incurables Es mío, la CEO, dame beso, yo necesito Dominicana, Puerto Rico Fly me out where it's warm, hace frío And you can hit it like Jose consigo Yeah, I'ma give you this heat caliente But I'ma need a big, sweet residente Givin' you like I'm up, give it to me tono like no chance Por favor, baby, with me right out of my Dolce